Música Ay, fíjate que me vine aquí porque dicen que por aquí pasan muchos gringos y quiero a ver si pesco a alguien, ¿tú crees que yo llegue a encontrar el amor? Soy mujer, soy mujer, la gente aquí dice de mí muchas cosas, pero soy una mujer ¿Qué te pasó en el ojo? Me caía la verga Ay, no es cierto, supe que te había pegado una huerca, bien feo Por puta Que porque le fuiste y le mamaste la verga a su vato y que supe yo de muy buena fuente Y que entre todos te agarraron a puros vergazos ahí Obvio, si no voy a... Ay, pues preséntame uno porque a mí siempre me quitan todo Pero la voy a buscar y le voy a volver a partir su madre No, dile, dile a las cámaras Te voy a encontrar, te voy a dar una chinga que te vas a arrepentir de hablar de mí Se me quemó el... Ay, no, hombre, yo no sirvo para esto Para los pinches trampos a la verga en esta casa Se me quemó el chocolate Ustedes fueron los que cantaron, ¿verdad? Que está allá en el Globo Fex Cantaron bien culerito Ay, no, es que andamos haciendo un desvergue Esperemos que nos veamos bien en este video Porque, ay, hombre, en serio Pensé... Ay, no Cuando hicimos la brujería hace rato, ¿te acuerdas? Sí Empezaron a cagar el palo las malcogidas ¿Sí sabes quién o cuáles son las malcogidas? No Las hermanas que nunca están a gusto Que ninguna verga les embona O sea, mira, mira, mira Mira cómo se me pusieron los pezones nada más de ver Muy cachonda, ¿qué? Muy cachonda, sí, soy cachonda Y tengo perro Para una mujer como tú, así cachonda, así Inteligente, bien hablada, así Ay, la leo, ¿quí? 18 18 Ay, mi hijo, dame tronco Necesito un vaso así como tú Por favor, dame tronco Yo soy mujer Ando brillando, mira, brillo, brillo Tienes toda la cara Ay, no, qué feo caso Oye, te me puedo acercar poquito, mi hijo Pero hazte pa' acá Ay, no, estás así Soy mujer Ya ven, comadres, ¿cómo son? Imagínense, público querido de YouTube Una guerra de grupos aquí en el Mercado Juárez Sería un desvergue Imagínate todo el molidero de gente Todas Todas contra todas, imagínate ¿Cómo estaríamos? Me encantó Mijo, yo quiero que te vayas a hacer Huele bien culero Sí Huele bien culerito En serio, huele bien culero Tienes toda el molidero de gente Gracias por ver el video.